¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes. Creo que es algo que habíamos ganado en la cancha merecidamente. Estábamos muy tranquilos cuando pasó toda esta situación. Tuvimos una charla donde dijimos que ojalá que no ocupáramos esos tres puntos. Obviamente nos cae muy bien y por ende el equipo viene muy motivado. Sabemos que no somos el último partido de la jornada, pero ya vamos a saber qué va a pasar hasta esa fecha y con la ilusión de meternos directo a la liguilla. Oye, Miguel, esto confirma la mentalidad fuerte que se tiene en el grupo, ¿no? No pensando en los tres puntos del TAS, sino en el partido a partida día a día. Y vino Victoria de Toluca, Victoria de León en este momento. La ecuación y la mentalidad fue clave en estos últimos partidos para llegar a donde también están. Sí, claro. Creo que a mí me tocó llegar como la jornada 5 o 6 más o menos y el equipo la verdad que era lo que le hacía falta, ¿no? Esa parte de confianza y desde que llegó el cuerpo técnico con Carva, con Lucho y la gente que se quedó fue lo primero que nos plasmó y se notó luego en el partido con Tijuana, con Juárez. Y ves al equipo tú, al que le toca estar, está comprometido y sabemos a dónde queremos ir. Claro, luego cuando llegué yo les decía que Puebla siempre ha estado en liguilla, o sea, ven en tres, cuatro torneos a ser muy buenos. A mí me tocó estar en una situación en Mazatlán donde no se lo deseo a nadie como compañero de hacer siete puntos. Y cuando llego aquí, llego con esa ilusión de pelear hacia arriba, de pelear liguillas, de estar peleando campeonatos y te encuentras con un equipo que no era lo que venía haciendo, ¿no? Lamentablemente, no sé qué pasaba en ese momento, pero de aquí en adelante el equipo agarró esa confianza, que lo comentaba antes, que el equipo demostró ser un equipo dentro y fuera de la cancha. Digo, llegaron otros refuerzos que nos vamos conociendo, vamos agarrando, y eso es muy importante al término. Ustedes saben que no es como empieza el torneo, sino es como se termina. Así siempre ha sido el fútbol mexicano. Entonces, creo que Puebla va a estar para grandes cosas. Y primeramente, yo, si clasificamos directo, como tú lo dijiste, el caballo negro nos queda perfecto, ¿no? Bueno, yo en lo individual me gustaría aportar más al equipo. Sé que llevo un gol y una asistencia. Estudio mucho mis estadísticas porque sé que es algo muy importante en un jugador. Entonces, me gustaría aportar más al equipo. Gracias a Dios se me dio el gol, pero como dije, esto es de todo. También es la ayuda de mis compañeros, de todo el cuerpo técnico. Y la verdad, el equipo viene muy motivado, muy ilusionado. Y más ahora, ¿no? Que ganamos algo que se demostró en la cancha, ¿no? Y eso te viene a sumar de más en esa motivación. Es algo que sueña el jugador cuando llega a un equipo nuevo, ¿no? De hacer gol, pero la verdad no me imaginé que de esta manera, ¿no? Es para mí algo más motivante de entrenar, de trabajar mucho mejor. Y la parte de la competitividad con Memo, con Martín, con la bomba, con los chicos que vienen atrás, también es algo que suma para todos. Entonces, si uno está bien, el que esté jugando va a estar mejor. Entonces, no por nada Memo lleva los nueve goles. Vamos a tratar muy seguro de apoyarlo para que quede el campeón de goleo en esa instancia. Entonces, ojalá y se nos dé el triunfo. Y sobre todo que se quede en casa también el campeón de goleo. Va a ser algo complicado, ¿no? Porque ya vas a saber resultados de si ya estás directo en play-in o tienes posibilidad. Entonces, aquí se juegan las dos maneras. Entonces, como lo veníamos de analizar de la mejor manera, es una final más que nos planteamos como equipo, como institución, porque también a eso queremos sí o sí entrar directo a la liguilla para no estar peleando en el play-in. Entonces, vamos con la misma motivación, como que no nos hubieran dado esos tres puntos. Tenemos que ir sí o sí a sumar. Sí, es algo muy padre como futbolista, porque sabes que el día a día tienes que trabajarlo. Es el esfuerzo de todo lo que tienes que estar haciendo. Se concluye con esa parte, ¿no? Y sobre todo en el momento era, y lo más importante es hacer gol en casa, que también era una presión que yo tenía como delantero, como refuerzo que vienes, poder ayudar al equipo. Y esos tres puntos están ahí para seguir en la pelea. Pero sobre todo es para mí muy, es algo muy importante, muy importante, por esas partes que venía de Mazatlán por el torneo, porque prácticamente no jugué en Mazatlán, jugué muy poquito y me dieron la oportunidad de venir para Puebla, y es mi revancha. Entonces, espero que el equipo haga bien las cosas para que lo individual también resaltemos todos. Sí, claro, todo esto cuenta, pero lo único que sí hay que dejar en claro es que hay que seguir trabajando desde donde uno a este. Lamentablemente las estadísticas son las que cuentan en el fútbol. Y obviamente para un delantero es muy importante marcar y generar hacia arriba. Entonces, creo que es algo que yo necesitaba, claro que sí se necesitaba, más cuando llegas a un equipo nuevo, más cuando tienes un delantero que lleva nueve goles. Entonces, es algo bueno en todos los aspectos. Y estoy muy contento de que de aquí para adelante caiga más, porque lo vamos a seguir necesitando. ¡Suscríbete al canal!